¡Ajá! ¡Nuestro show va a comenzar! ¡Nuestro show va a comenzar! ¡El show de los animales! ¡Nuestro show va a comenzar! Desde los mares, las nubes y todo el mundo... ...lo más salvaje de los salvajes. ¡El show de los animales! Y ahora demos la bienvenida... ...sus grandes amigos, Apestoso y... ...Jake. ¡Nuestro show va a comenzar! ¡Hola a todos los pequeños animales! ¡Yo soy Apestoso! Y yo, Jake. Y hoy vamos a conocer a un guepardo y a una gacela. ¡Súper, súper! El guepardo y la gacela viven juntos en las llanuras de África. ¡Ay, perfecto! ¡Son vecinos! ¡Así es! ¡Nuestro show va a comenzar! ¡Nuestro show va a comenzar! ¡El show de los animales! El show de los animales... Nuestro show va a comenzar! ¡Desde los mares, las nubes y todo el mundo! Lo más salvaje de los salvajes. El show de los animales. Y ahora demos la bienvenida a... Sus grandes amigos Apestoso y... ¡Jake! ¡Hola a todos los pequeños animales! ¡Soy Apestoso! Y yo, Jake, y hoy vamos a conocer a dos especies amenazadas. ¡Ay, especies amenazadas! Oye, ¿sabes lo que es una especie amenazada? No tengo idea. Bueno, especies amenazadas son animales que están en peligro de desaparecer de la Tierra. ¡Ay, eso es muy feo! Sí, porque cuando un animal desaparece, ya jamás se puede recuperar. ¡Ay, no! ¿Qué va a ser de mí? ¿De qué hablas? ¿Qué tal si yo soy una especie amenazada? ¡Oh, Apestoso! Las mofetas no están en peligro. Hay millones. ¿Esa otra mofeta aparte de mí? Bueno, no, no. En este momento. ¡Eso es muy grave, Jake! ¡Tal vez sea la última mofeta en la Tierra! ¡Ay, esto es horrible! ¡No, no! Voy a tratar de calmarlo mientras vean esto. ¡Apestoso! Y es el momento de... ¡Cosas sorprendentes! Y hoy veremos al ave más popular del reino animal. ¿Cuál? El picabueyes es el favorito de gacelas y otros animales porque se come sus parásitos y los ayuda a mantenerse limpios. Y a cambio de su trabajo, el picabueyes tiene alimento, pelo para su nido y paseos gratis por la jungla. ¡El picabueyes! Y ese es otro de los animales que hace decir... ¡Esto es sorprendente! Vaya, ese picabueyes ayuda mucho a las gacelas. Sí, pero a mí ya nadie puede ayudarme. ¡Apestoso! A ti no te va a pasar nada. Las mofetas no están en peligro. Te lo agradezco, Jake. Pero creo que el mofetismo termina conmigo. Mira, apestoso, tal vez cambies de opinión si ves a una especie que sí está amenazada. ¿Cómo quién? Bueno, nuestro primer invitado. ¡El rinoceronte! ¡He aquí, desde las sabanas africanas, Renato el rinoceronte! Bueno, ya llegué. Nuestra especie está en peligro, pero siempre llegamos a tiempo.